¿Cómo están gente? Yo soy Bernard Gamer y estamos presentando un nuevo video. Este no es ningún episodio, no se emocionen tanto. Este solo es un consejo que les quiero pedir. Solo un aviso para que me ayuden con algo para la serie. Estaba aprovechando que ahora es de noche para buscar el texture pack ideal para la serie. Y si es posible, ir a ustedes les gusta para futuras temporadas. Bien, las opciones que tengo en mente son las siguientes. Invictus. Un texture pack que me ha gustado mucho, por lo que es un poco más realista y a la vez un poco moderno. Y quiero que me den ustedes su opinión sobre esto. El pasto lo hace más realista. Se ve más realista, al igual que la hierba, las criaturas. Yo no lo veo tan mal. Los ores también. Así como ven el carbón, son el resto, cambiando de colores. Y por si acaso estoy con el creativo nomás por lo del texture pack. Aquí tenemos todos los tipos de madera, ores. Para que se ve más realista, las cabezas y todo esto. La comida, herramientas, armaduras, pociones y todos los materiales. Bueno pues, esta es la primera opción. Invictus. Si les gustan, en la encuesta que salen, en la encuesta que les pondré, pongan su opinión. Y voten por este. Yo la verdad no voy a tener preferencia por ninguno. Así que ustedes, para que ustedes voten con más libertad. Quiero que se den su propia opinión dentro de lo que ustedes piensan. Yo usaré lo que a ustedes les guste. Pero he puesto estas opciones que me han gustado a mí. Y quiero ver cuáles les gustan más a ustedes. Esta es la segunda opción. El Marvelous. Un texture pack. Un poco más animado, pero a la vez realista. Los zombies son los que no me gustan mucho. Pero de ahí el resto de animales se ven chulos. ¿Lol? Creepers. ¿Cómo? ¿Lol? Tal como lo hice con el... Esto es lo que me gusta. El fondo blanco. ¿Ok? Esto aquí. Estos son... Como ven, todos los materiales. La comida, herramientas, armamento, pociones y los materiales. El Marvelous. Si les gusta, voten por él. Por si acaso no cambia nada aquí. ¿What? Se supone que está con el Optifine. Pero bueno. A ver, la piedra, tal y como la ven. También me gusta. Al igual que la de Invictus. Pero igual. Bien. La tercera opción que tenía en mente es el Persistence. Así se llama. Un Texture Pack también realista. Bueno. Un poco realista. Pero a la vez animado. Y no sé cómo lo ven ustedes. Según lo hacen ver como más... Un poco más de aventura. A eso es lo que me refería como un poco más realista. La piedra. La piedra. Se ve así. El Addoquín también. Y como lo hice con el otro. Aquí están todos los materiales. Emeralda. Cuarzo. Diamante. Los huevos. La comida. Herramientas. Armamento. Pociones. Y materiales. Bien. Esta es la tercera opción. El Persistence. La verdad que a mí sí me gusta también por parte mucho. Pero no es que la hubiera usado tampoco. La ellos... Saben que voy a poner cinco opciones. Las tres. De aquí. Y la cuarta. Es... Es... El Equanimity. Este texture pack lo vieron al pin casi el tercero o cuarto episodio. Este también me gusta por lo que las animaciones de los mobs no cambian en nada. Pero... Pero... El... Los bloques y todo lo que se trata de esto. Sí. Bueno, la armadura no cambia. Tal vez sea un bug por la versión. Ya. Después haré... En el... Si gana esta... Después les mostraré como es... Como es la armadura sin bugs. O tal vez es así. La comida. Bien. Ahora les mostraré... La quinta opción. La cual no sé si usarla. La cual es esta. Es... Packs Pureve de Craft. Un texture pack que la verdad también me ha gustado mucho por la... Eh... Como es... Por la serie conocida por todos. De Apocalipsis Minecraft. Pero... La verdad que no tengo... Yo la que tengo más en mente es usar un texture pack de los que me haya gustado a mí. Pero encontrado por mí. Como se dan cuenta. Si les gusta este... Voten... Specs Pureve de Craft. Los creepers si hay variedad de colores. Lo que me gusta también. Eh... No... Este me voy a alejar un poco. Porque no quiero que me dañe el terreno. O la montaña. Y... Por parte si me gusta. Miren. Los bloques. Por si quieren saber cómo son. Los huevos. Que parecen pokebolas. La comida. Herramientas. Armamento. El armamento no me gusta mucho. Porque cubre casi todo el cuerpo. Y... Eso sería... Todo. Bueno gente. Hasta aquí iría dejando el video de hoy. Pero... Como ya les dije. No es un episodio. Es para escoger... El texture pack. Para la serie. Y tal vez... Y probable... Próximas temporadas. Así que... Así que... Te avisen con atención. Decídanlo bien. Y... Lol. Bueno pues... Es... Escojan con toda la libertad. Yo ya les dije que no tengo... Preferencia de ninguno. Así que... Así que... Nos vemos... En el próximo episodio. A ver... Ahorita les dejaré unas tomas... De cómo se ve... Aquí... Aquí haré unos cuantos cortes... Para que vean cómo se ve... Con cada texture pack. Ok. Así que... Hasta aquí queda... Mi audio. Nos vemos... Y un gusto... Hablar con ustedes. Adiós. ¡Gasta! ¡Gracias! 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 otra breve encuesta el techo que como no no me acordé de poner la encuesta del techo que material quiere que sean el techo el mismo del suelo o o de la misma construcción de la casa ya, ahora si nos vemos, adiós